Aunque te conocí, no hace mucho tiempo Siento que te tengo algo que decir No te quiero asustar, pero siento miedo De que poco a poco vaya a enamorarme De tu forma de vivir, yo que nunca soy así Pero despertaste una ilusión que crece en mí Tu forma de quererme conquistó tan fácilmente Decirte mil palabras para demostrarte amor Tú eras toda mi razón, contigo olvidé el dolor Tan solo queda decirte que te quiero corazón Recordarnos olvidar, tan solo es extrañar Que a mi lado no estás Ni tan solo un instante yo te dejo de pensar Tan solo dime que sí, para poder ser feliz Eres dueña de mi vida y espero que sea así Y mi forma de querer espero puedas entender Vivir a tu lado es lo mejor que me pudo suceder Quiero saber si me amas como yo te amo a ti Quiero saber si me quieres para dejar de sufrir Con tan solo una mirada lograste hacerme reír Quiero decirte te amo hasta dejar de sufrir Quiero decirte te amo hasta dejar de existir Quiero decirte te amo hasta dejar de existir De tu forma de vivir, yo que nunca soy así Pero despertaste una ilusión que crece en mí Una ilusión y no sé cómo pasó Pero desde hace tiempo tengo ganas de decirte que te quiero y que me encantas No tengo el valor para decirte ni escribirlo en las cartas Me gustas de aquí al universo y hasta kilómetros faltan Y es que lo que siento en verdad es algo hermoso Quiero ser tu tonto lo que le sigue de amor y tu enfadoso Quiero estar contigo, quiero presumirle a mis amigos Lo que yo y mi corazón por ti sentimos Y es que me has hecho sentir cosas muy bonitas Mi corazón inquieto a cada segundo más piensa en ti y palpita Mi vida no es rosita, mi vida es de colores Quiero probar de tus besos de todos sabores Y quiero tenerte aquí conmigo para siempre Con esto que te dije yo no quiero que te alejes, no quiero perderte Aunque te conocí no hace mucho tiempo Siento que te tengo algo que decir No te quiero asustar, pero siento miedo De que poco a poco vaya a enamorarme De tu forma de vivir, yo que nunca soy así Pero despertaste una ilusión que crece en mí